Cierra los puños, cierra los puños No, tiene los puños Vive 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 ¡Gracias! ¡Vamos a ver el cuello! ¡Vamos a ver el cuello! ¡La carita da para todos! ¡Vamos! ¡Este cabero! ¡Vamos! ¡Este cabero! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Este cabero! ¡Venga! 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 ¡Que buras! ¡Venga! ¡No, que no, pues! 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 ¡No, 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 pues! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá allá allá! ¡Vamos allá 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 allá! ¡Vamos allá 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 allá! ¡Vamos allá 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 allá! ¡Suscríbete!